¡A ver, pero continúes aquí! Scooby está aquí. Estamos al camping. El manglar. ¿Dónde hay? ¡Los cocodrillo! Hoy vamos en búsqueda de sorpresas caminando. La navegadora está ahí. Estoy escribiendo a mi hermano. ¡Guau! ¡Mira! ¡Aquí hay opción! ¡Guau! ¡Lo está preparando! Todo el día, nada, que de ayer me entiende, me entiende, me entiende. Aquí es la tiendita. Si ocupamos algo. ¿Y aquí qué es? Otra barrote. Sí, cervecita. Desayuno, sope, pechuga. ¡Ah! ¡Aquí está súper bien! ¡Ah! ¡Vamos a sacar la foto! ¡La foto turística! Aquí hay atención médica gratuita. Y aquí tenemos la playa La Ropa. ¡Ándale! ¡Ándale, miren! Eso sí. ¡Ay, qué fresquecito! Aquí sí estamos a gusto. Aquí hay Diego que habla con su mamá. La nena. Mirando. Aquí sí hay mucho trabajo. Yo también trabajaba como eléctrico. Más o menos son siempre cables y eso. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Coco, coco! ¡Hola! ¡Ay tanto! todo negro si, si, negro no pero a ver ya vi que está increíble aquí coco frío aquí hay al lado bueno esa es la playa lo hemos decidido de tomar esa carretera porque queremos irse a ver Chidrao de Acapulco era increíble y vamos a ver si también es está increíble como lo de Acapulco mire que bonito que está por aquí que bien curado aquí hay una tienda, mire que cabeza aquí le gusta la ropa creo que esta ropa está buena oh que palapa mire como cura los jardineros aquí mire eso son cuervos son sanates sanates que bonito aquí tiene la punta diferente ah mira ellos a comer los gosalitos que moviendo el pasto se salen aquí hay cancha de tenis ah que bien aquí se juega tenis los arquitectos que han hecho zihuataneco en general han hecho construcciones muy buenas ahora que deseo están en armonía con la naturaleza mire esa casa con la palapa le da un toque de lindura eso que es creo que es un hotel eso una buena 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 un hotel 119 dólares con la pool eso con la pool con la pool 719 dólares 14.739 pesos está bien está bien porque si quiere la thompson suite son 1.619 dólares 33.189 pesos bueno cuando voy a lograrlo significa que estoy bien de dinero hasta luego gracias qué bonito el techo hasta luego la buena bien bien usted está bonito aquí verdad está muy bonito a ver dónde estamos ok creo por allá que hay la carretera principal creo que es por allá ¿a dónde lo dejan ir? al soriano soriano es derecho solo por aquí hacia arriba ándale gracias a ver con usted 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 vamos a conocer esta parte lo bueno es que aquí sí entrena un poco porque la subida está bastante pendiente creo que es la misma carretera que habíamos hecho ahí se siente ahora un poco está bien hay gente que le va a gustar la parte turística y hay gente lógicamente que no le gusta le gusta más la vida de los pueblos estoy agradeciendo este momento ya llegamos aquí está un poco más fresco esta ya la he hecho otra vez pero está siempre buena merece la pena caminar por aquí también porque hay locales que merece de verdad miren eso que lindo ahora si estamos aquí adentro es el estado de auténtica vanilla aquí arriba hay la verdadera vanilla creo que está riquísima aquí hay chocolate con sabor a México oh chocolate de metate todos le han hecho aquí una sonrisa y llegamos al Soriama esta es una pescada ay si ¿Soriama es por allá? sí un kilómetro y medio más o menos gracias gracias esas son la casa popular esa es ya casi llegamos al Megasoliana y a ver si hay sorpresas caminando por ahí ah que bonita los palmas de coco atrás el bocho ahí el abarrote wow si hay sorpresas caminando si, si familia sorpresas caminando para todo ay creo que te venden algo de comida esta es igual que sean tortas no se si se ve desde el equipo ahí hay música mole negro ándale creo que está rica la comida ahí ahí está chulo ¿no? cuando tomé el autobús de Ciudad de México por aquí bajé aquí del otro lado atrás del Soriama hay dos un par de otro lado wow madería todos los increíbles que fresco wow que si tiene que dejar la mochila le voy a poner un este para que la mochila para que la puede ingresar permítame mucha fila allá muy amable gracias no lo voy a comprar ustedes bienvenido adelante gracias señor bueno ese es el mega soliana pero hay mucha televisión aquí tiene teclado bueno porque tiene un poco de todo no es como el sedrajo y de Acapulco que te puede comer adentro eso es seguro pero para dar una vuelta está bien ah ah ese es el chocolate chocolate que vale la pena de la linda que bueno hay cerveza pesante los juguetes para niños aquí están oh aquí hay botellas ¿no? ¿cuánto cuesta una de por seco? ah ¿cuánto vino que hay? wow si que si hay vino eh wow tequila es ¿no? pero hay también licor interesante si hay que pierce una de por ¿ene? ¿quién Montaño? una del italiano a ver que precio que tiene no hay que vino italiano que raro es más español, no entiendo por qué america espania argentina, chile el vino italiano aquí creo que hay no hay que claro que no hay mega soriana, quería decirle una cosa no hay el vino italiano no hay el vino italiano, aquí hay poco a poco, una masa de martini casi nada, hay que aceptar que hay gente que no le gusta el vino italiano casi aquí puede ser no, aquí no hay pero no no es lo que quieres no hay mucho italiano mirando el vino hay perdido también la familia vamos a encontrar, por qué no no, no no se fueron muy lontano 23 pesos granola hay también la pizza en descuento una la peperonica y una colcilita que es bien bien bonita también en descuento y esta 150 pesos por qué no la pizza rica, por qué no a ver qué ¿a qué hay el producto? 125 llegamos al lugar de la cerveza fría nos vemos nos vemos, bye nos vemos, bye nos vemos, bye y nos vemos, bye nos vemos, bye y nos vemos, bye nos vemos, bye nos vemos, bye